¡Los magos se resuelvan a mis pedazos! ¡FORASTERO! ¿Qué coño? Se escapan los coñones. ¡A los forasteros! ¡Seguidles! ¡Detrás de vosotros, imbéciles! ¡Cogarrándolos! ¡Detrás de vosotros, imbéciles! ¡Detrás de vosotros, imbéciles! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡A los forasteros, imbéciles! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Cogarrándolos! ¡A los forasteros, imbéciles! ¡Detrás de vosotros, imbéciles! ¡Mi cuerpo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ahí están! ¡No me jodas! ¡Ey! ¡Ay, wait, Leon! ¡Vejeje! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Pues voy a dar mi cabello! ¡Hey! ¡Wait! ¡Leon! ¡Gracias!